Como José Daniel Almenares, Medina y Javier Alonso Mejía fueron identificadas las dos personas fallecidas en el accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en el sector conocido como Puente Ánime, en el corregimiento Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Curumán y Cesar. Sabemos que fue un vehículo marca Toyota quien colisionó con un objeto fijo, en este caso un árbol, y aparentemente el exceso de velocidad hizo que no pudieran maniobrar la curva, que es bastante peligrosa y en la cual Jailin Vías está trabajando para adelantar unas mejoras en la infraestructura de esta vía.